El que se sabe, es un hombre que se sabe. ¿Eso es la mujer? Sí. ¿Eso es la mujer? Sí. ¿La mujer? Sí. ¿Se sabe? ¿Eso es lo que se sabe? ¿Es lo que se sabe? Dice que no va a dar entrevistas, que las entrevistas son en el palacio. Ah, que no. 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 Por tu salud y la de tu familia, continúa con las medidas preventivas contra COVID-19. Lavado a frecuente de manos con agua y jabón. Uso de alcohol o gel antibacterial. Uso de cubrebocas en espacios cerrados y sin ventilación. Sana distancia en espacios públicos. Y vacúnate contra COVID-19. Con tu ayuda podemos parar los contagios. No te confíes y sigamos luchando contra el coronavirus.